¿Cómo se siente? Muy bien. Ya me dijo, y sin hablar, que usted prefiere el silencio para las palabras. El cuerpo es más honesto. ¿Prefiere besar que tomar la saliva de su amante en un vaso? ¿O no? ¿Por qué lo hizo? Para ver si funcionaba. ¿Y si? Si funciona. ¿Por qué lo hizo? Sí. ¿Por qué lo hizo?